Muy bien, conde de Sacré-Coultre, el triunfador de este gol será el afortunado ganador de la mano de la bellísima señorita Igui-Ruquefort. ¿Están listos, caballero? Ya estoy listo. Yo también. Entonces, colóquense espalda con espalda. Bien, señores. A la cuenta de tres inicia el duelo. Uno, dos, tres. ¡Alto! Usted, señor varón, recorrió 22 metros. Y usted, señor conde, recorrió 20 metros. Recuerda que los números enteros nos permiten representar diversas situaciones. Si el conde y el varón caminaron en sentidos opuestos, ¿cómo es posible que hayan avanzado casi la misma distancia? En nuestro planeta existe una gran variedad de ecosistemas. Un ecosistema es la interrelación de las plantas y animales de un lugar determinado con las condiciones climáticas de dicho lugar. En un ecosistema, todas las especies animales están perfectamente adaptadas para sobrevivir en las condiciones imperantes. De la misma manera, las plantas de un ecosistema están adaptadas para obtener los mayores beneficios del medio que las rodea. Las características que permiten a las especies sobrevivir en los diferentes ecosistemas son determinadas no solo por su interrelación con otros organismos. Las características geográficas de una región determinan las características de los seres vivos que en ellas habitan. Por ejemplo, los animales que habitan en un ecosistema marino deben tener las características idóneas para sobrevivir en él. En tierra firme, muchos de los seres vivos más grandes solo se pueden desarrollar en las planicias. El clima es otro elemento que influye en las características de los seres vivos de un ecosistema. En un desierto, la falta de agua determina que los seres que viven ahí sean capaces de aprovechar hasta la menor cantidad de líquido. En una selva tropical, los seres que la habitan no tienen problemas con el huministro de agua porque ahí llueve constantemente. Además, los animales y las plantas de la selva tropical están adaptados para soportar temperaturas alrededor de los 30 grados centígrados. En una tundra, los animales están adaptados para soportar 30 grados centígrados. ¿Cuál será la razón de que, si en una selva tropical y en una tundra se registran temperaturas muy semejantes, el clima en ambos ecosistemas sea tan diferente? Una recta numérica sirve para representar cantidades. En la recta, cada número está definido por una marca equidistante, tanto de su antecesor como de su sucesor. La cuenta se inicia en el cero, y cada marca representará un incremento de una unidad con respecto al número a su izquierda. Por lo tanto, podemos asegurar que 4 es una unidad mayor que 3 porque se encuentra una marca más hacia la derecha. Y que 4 es una unidad menor que 5, pues se encuentra un lugar más hacia la izquierda. A los números que se encuentran a la derecha del cero, en la recta numérica, los conocemos como naturales o enteros positivos. Entre los números naturales, es decir, los enteros positivos, cada uno tiene un antecesor. Como el número 3, que tiene en el número 2 a su antecesor. Si todos los enteros cumplen con esta condición, ¿qué pasará con el cero? A la izquierda del cero, hay más números. Son los enteros negativos. Si avanzamos desde el cero hacia la izquierda, el primer entero que encontramos es el menos 1, o bien una unidad negativa. El menos 1 también cuenta con un antecesor, que es el menos 2. Los números enteros negativos se representan mediante las mismas cifras, pero con una pequeña línea horizontal a su izquierda. La cuenta de los negativos se inicia al igual que la de los positivos, en el cero, y se extienden hacia la izquierda de la recta. Los enteros negativos sirven cuando realizamos conteos o mediciones de situaciones opuestas a aquellas en que utilizamos los enteros positivos. Los enteros negativos son el complemento de los enteros positivos, y el punto de origen de ambos es el cero. Los números enteros, tanto positivos como negativos, sirven para costar o medir con unidades enteras, pero en sentidos opuestos, como están representados en una recta numérica. En nuestra vida cotidiana, constantemente nos vemos en la necesidad de expresar cantidades, mediante los números enteros, tanto positivos como negativos. Teotihuacán, la primera ciudad importante del Valle de México, se inició aproximadamente en el año 200 antes de nuestra era. Probablemente, el fin de la ciudad haya tenido lugar alrededor del año 650 de nuestra era. Los números enteros negativos y positivos sirven para representar los años antes y después del inicio de nuestra era. Las distancias medidas en sentidos opuestos, a partir de un mismo origen, se pueden considerar como enteros, positivos o negativos. El origen se tomará como el cero, y las distancias se representan como positivas o negativas, según su sentido. Las ganancias y las pérdidas en un establecimiento comercial, también pueden ser enteros positivos o negativos. Por ejemplo, el dinero que este adolescente tiene para pagar sus golosinas, es un entero positivo. Pero si el dinero no le alcanza, y queda a deber al tendero, la cantidad que debe, será un entero negativo. En el comercio, las ganancias se representan por medio de números positivos, y las pérdidas por medio de números negativos. Cuando rotamos un rayo sobre su origen, generamos un ángulo que también puede ser positivo o negativo. Cuando el rayo gira sobre su origen, en sentido contrario al de las manecillas del reloj, se considerará el ángulo como positivo. Pero cuando el rayo gira, en el mismo sentido que las manecillas del reloj, se describe un ángulo negativo. En estas y en muchas otras situaciones de nuestra vida cotidiana, nos podemos enfrentar a números enteros, ya sean positivos o negativos. En la zona de selva tropical, es común que se registren temperaturas de alrededor de 30 grados centígrados. Sin embargo, en una tundra polar, no es raro que se registren temperaturas de 30 grados centígrados. ¿Por qué razón en una selva y una tundra, el clima es tan diferente, a pesar de que en ambos se puedan registrar temperaturas alrededor de 30 grados? Para entender este problema, necesitamos una escala termométrica, como esta, que es la base de los termómetros. Una escala termométrica es muy similar a una recta numérica. En ella hay valores positivos, negativos, y el cero es la transición. En la escala termométrica centígrada, que es la que usamos comúnmente, el cero representa la temperatura en que el agua se congela. Hacia arriba de este punto, se registran las temperaturas positivas, es decir, las que representan mayores cantidades de calor. En una selva tropical, se registran temperaturas alrededor de los 30 grados sobre cero, es decir, 30 grados positivos. Pero existen temperaturas menores, son las temperaturas negativas, que representan cantidades de calor menores. En una tundra, se registran temperaturas de 30 grados centígrados bajo cero, es decir, 30 grados negativos. La diferencia entre las temperaturas de una selva y una tundra, puede llegar a ser de 60 grados centígrados. De este modo, podemos ver lo útil que es la aplicación de los números enteros, tanto positivos como negativos, en la comprensión del mundo que nos rodea. El conde de Sacrecur y el varón de Bushball, se enfrentaron en un duelo de caminata por el amor de la bellísima señorita Yvette de Roquefort. El conde recorrió 20 metros, y el varón 22. Si los dos caminaron en sentidos opuestos, ¿cómo es posible que hayan recorrido casi la misma distancia? ¡Correcto! Los dos recorrieron casi la misma distancia, porque uno recorrió una distancia positiva, y el otro una distancia negativa. Aunque el verdadero ganador del duelo, fue el padrino, que se quedó con el amor de la bella Yvette. Los números enteros, positivos y negativos, son muy útiles para medir y comparar situaciones opuestas. Con los números enteros, positivos y negativos, podemos expresar fechas, antes y después del inicio de nuestra era, longitudes en sentidos opuestos, alturas y profundidades. También podemos expresar cargas eléctricas, positivas y negativas, ángulos, pérdidas y ganancias, y muchas otras situaciones. Son muchas las situaciones que podemos expresar mediante los números enteros, ya sean positivos o negativos. Pon mucha atención y detecta en tu vida cotidiana cuándo están presentes estos números. ¡Gracias! ¡Gracias!